ese oficial de policía tenía que cumplir la labor y cuál era pues tenía que disfrazarse de minusválido para ir a atrapar a los ladrones en una de las zonas más peligrosas de eeuu el centro de vancouver pero el policía se llevaría una sorpresa que lo dejaría con la boca completamente cerrada y los ojos llenos de lágrimas antes de continuar con el vídeo mi hermano bueno urpanda te reto que nos des tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal siempre díganos en nuestro instagram que ahí subimos cosas de re lindas y nada más que comience el show este oficial de nombre anónimo pues se puso de chota a disfrazarse en su silla de ruedas como minusválido lo que le sorprendió y lo que tenía miedo desde un principio es que lo robaran pero rápidamente se dieron cuenta de algo uno de los códigos son más inviolables de la comunidad es que no era de delincuentes ni era mucho menos calle robar a personas minusválidas o estaba prohibido robar a personas minusválidas a niños y ancianos no se consideraba de maleante así que los códigos de la calle se dieron cuenta que se respetaban más que las propias leyes americanas allí todo era un código de convivencia la propia comunidad lo defendía a él y en ocasiones por más humildes que fueran le dejaban siempre monedas y llegó a recolectar hasta 24 dólares para él eso era increíble había personas que se acercaban a él y le contaban sus historias de vida otros que simpatizaban con él y les decían que pues realmente ellos pasaron por una cuestión similar a la que él estaba de que tienen madres de que tienen familiares y les compartían literalmente todas sus historias de vida lo cual dejaba sorprendido a este hombre porque claro cuando le iba a pasar a esto a él así que la boca le quedó completamente atónita aunque se intentaba siempre acercar a los ladrones era muy difícil estos aunque en alguna ocasión se le llegaron a acercar a de palabras de aliento nunca pudo tener esa oportunidad de atraparlos aunque obviamente se pone uno a dudar de que si es que crearon una relación afectivo por lo menos tuvieron un lazo el policía ya sentido en algún momento de que no era capaz de atraparlo es normal somos humanos y empatizamos el policía se le resquebrajaba el corazón al ver como la comunidad empatizaba tanto con él y aunque te estaban a los chotas estaban al lado de uno y lo hacían sentir bien sin ello saber de todas formas era saber que vives en un mundo de engaños todos le decían que oye cómo va tu madre tu madre también está en situación de silla de ruedas obviamente el hombre tenía una vida que le tocó aprenderse por completo desde quienes eran sus padres todo lo tenía el bien aprendido porque es una historia que yo les intentan dar para que se puedan meter bien en ese personaje en ese papel las cámaras de seguridad obviamente estaban repletas por toda la cuadra la cual hasta él tenía un micrófono en el que grababa todas las palabras que le decían algo que si terminó mucho como moraleja es que no es como todo aparenta la zona de las más peligrosas de aquel lugar que era el centro de vancouver no era tan malo como aparentaba en realidad era lleno de personas muy buenas con un corazón grande y humilde lo que le falta mucho ricos en el mundo así que mi hermano menor panda sólo queda filosofar un rato acerca de esto realmente crees que es bueno juzgar a las personas simplemente a primera vista yo creo que no así que mi hermano menor panda espero que te quede de moraleja esto ideas como este policía se le resquebrajo el corazón viviéndolo todo en carne propia un beso me gusta nos vemos en la próxima ocasión mañana nos vemos